...que hay en pestaña, recibamos todos en el... ...una gorra negra con puntitos amarillos... ...que hay en pestaña, recibamos todos en el... ...que hay en pestaña, recibamos todos en el... ...que hay en pestaña, gracias por venir... ...que hay en pestaña, recibamos todos en el... ...que hay en pestaña, recibamos todos en el... ...que hay en pestaña, recibamos el... ¡Gracias! ¡Gracias!